Van a darle Alianza Lima con el envío de Arema a los centros. Sandy, Sandy, Sandy. Gol. Sí, Dorador. Gol. De Alianza Lima. Ah, lo hizo Sandy, sí, lo hizo Dorador. Se vistió de nueve, normalmente asiste, normalmente ejecuta los tiros de esquina. Acá se puso la nueve de Lúcar para decir que Alianza Lima en 31 minutos de este primer tiempo. Con su gente, 100 matute en la final de vuelta. Alianza Lima uno, Manucci cero. Gol. Herbalife. Nut. Chau. Chau.